Con presencia en México desde 1910, la Cruz Roja ha socorrido a la población en momentos difíciles de su historia como la Revolución o la Guerra Cristera, así como en diversas catástrofes naturales y accidentes que ocurren todos los días en el territorio nacional. Cada 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja, debido a que ese día, pero de 1828, nació el banquero suizo Jean-Henri Dunant, quien la fundó al ver el mal servicio médico brindado a los militares y la agonía que sufrían los heridos durante la Batalla de Solferino en Italia. En 1863, fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja y consiguió que 16 países firmaran la primera Convención de Ginebra en 1864. Entre sus principales acciones se encuentran la distribución de alimentos a familias necesitadas, operaciones de socorro en situaciones de emergencia, llevar a cabo cooperación internacional, la construcción de colegios en lugares que carecen de ellos y la reconstrucción de casas destruidas por catástrofes naturales. Para realizar todas sus acciones, la Cruz Roja cuenta con voluntarios, socios y personas que quieren colaborar y tienen interés y preocupación por las cuestiones humanitarias y solidarias, por lo que las aportaciones de ayuda de personas, organizaciones y empresas son muy importantes para que sigan ayudando a quienes lo necesitan. La Cruz Roja trabaja con voluntariado, que son personas que dedican parte de su tiempo a realizar actividades para la sociedad nacional de la institución, motivados por su interés y deseo de brindar ayuda humanitaria. En el caso de la Cruz Roja mexicana, esta cuenta con escuelas y cursos de capacitación, como la Escuela Nacional de Enfermería, cuyos niveles académicos que ofrece son técnico en enfermería general, bachillerato tecnológico en enfermería general y licenciatura en enfermería. En México existen 536 delegaciones de la Cruz Roja y la humanitaria en 2017 se tradujo en 5.5 millones de servicios médicos, 1.4 millones de traslados en ambulancia y 59 toneladas de ayuda humanitaria. La institución recibe el apoyo de 45.000 voluntarios, 16.000 paramédicos, 3.800 médicos y enfermeros, así como 2.237 ambulancias y unidades de rescate. Cada año se lleva a cabo una colecta y en 2018 la meta de la Cruz Roja es recaudar 365 millones de pesos, 10 millones más que el año pasado. La Cruz Roja ha llegado a ser un ejemplo de unidad, que se demuestra cuando todos le dan su respaldo, de valor, porque sus voluntarios y rescatistas están dispuestos a arriesgarse con tal de salvar vidas y de determinación para superar los obstáculos y acudir al auxilio de quien lo necesita. Además, es la institución humanitaria más grande del país por su labor al socorrer a quienes más lo necesitan ante emergencias, desastres naturales, situaciones de riesgo y urgencias médicas. Con información de Claudia Hernández, Notimex.